En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día martes 14 del mes de noviembre del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a la misma. Recuerden, Caribe Mix con K de kilómetro. Y al mismo tiempo, les invito a seguirme a través de mis redes sociales Convivan Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos y en nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, no lo olviden, de lunes a viernes, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy, voy a dar a conocer cuatro partidos muy importantes que anoche fueron realizados en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, temporada 2023-2024. Y digo esto porque, sencillamente, aquí se enfrentaron dos franquicias, que son las dos franquicias más longevas, y que por ende, existe cierta competencia entre ambos. Me refiero a la franquicia de los New York Knicks y a la franquicia de Boston Celtics. Ambas franquicias iniciaron en el año 1946. Recuerden que la temporada, la actual, y estamos ya en lo que respecta a la semana número cuatro, entonces este sería el campeonato número 78 que organiza la National Basketball Association, sus siglas NBA. Pero primero, daré a conocer los tres primeros partidos que fueron efectuados en lo que respecta a la conferencia del este. Y posterior, el cuarto y último partido, que eso fue un partido que básicamente se basó en dos equipos, que en el caso de los Sacramento Kings que estaban recibiendo, nada más y nada menos que al equipo de los Cleveland Cavaliers, este último también forma parte de la conferencia del este. De modo que espero que disfruten mis análisis y mis comentarios al respecto. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros compatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora, con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes, un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, entonces, ¿qué les parece si iniciamos el primer comentario en torno, nada más y nada menos que, a estas dos franquicias que forman parte de la conferencia del este? La franquicia, nada más y nada menos que de Boston Celtics, que con su victoria anoche amplia, entonces lograron derrotar al equipo de los New York Knicks, 114 puntos por 98 puntos. Estamos hablando de una diferencia de 16 puntos. La victoria, que sería la número 8 de la franquicia de Boston Celtics, entonces se mantiene en la segunda posición, porque recuerden que la primera posición, actualmente el líder de la conferencia del este, es nada más y nada menos que la franquicia de Philadelphia, los 76ers, que tienen 8 victorias y apenas una derrota. En lo que respecta a Boston, que estaba jugando en su casa, han jugado perfectos en sus últimas 5 salidas, entonces ellos han ganado 5 partidos en su casa, algo que habla muy, pero muy bien, y es obvio que este equipo, nada más y nada menos que los New York Knicks, entonces habría que hacer el señalamiento, porque este equipo de Nueva York, actualmente se encuentra en la posición número 9, pero destacar que en la ruta, este equipo de los New York Knicks, tienen 2 victorias contra 3 derrotas, de modo que vamos a ver cómo las cosas se comportan, y claro está, nosotros lo que tenemos que dar a conocer, nada más y nada menos son las estadísticas en torno, nada más y nada menos que a este equipo de Boston Celtics, que actualmente entonces se mantienen, en lo que respecta a la posición número 5 de 30 franquicias, en donde este equipo de Boston está promediando 119,6 puntos por partidos, su defensa habla muy bien en la presente temporada, pese a que sea un equipo netamente ofensivo, pero al día de hoy en estos primeros 10 de 82 partidos que deberán de realizar, la franquicia de Boston Celtics les está permitiendo a los equipos contrarios promediar 105,9 puntos por partidos, reitero, son el cuarto mejor equipo defensivo de 30 franquicias, y ni hablar acerca de que es el equipo que tiene mucha consistencia en lo que respecta a los rebotes, hasta el punto de que este equipo de Boston Celtics, entonces está en la primera posición de 30 franquicias promediando 48,2 rebotes por partido, de modo que habla muy bien hasta el momento esta franquicia de Boston Celtics, que como bien señalé, una franquicia que inició sus operaciones en el año 1946, y que ha ganado al día de hoy un total de 17 campeonatos, algo que empató hace tres temporadas, el equipo nada más y nada menos que de Los Ángeles Lakers, y nunca olvidaré toda esa playa de jugadores, líder en asistencia de todos los tiempos, John Hallisett, 26,395 puntos, fallecido, Bob Coussey, líder de todos los tiempos en lo que respecta a las asistencias, 6,945 asistencias, y también el recién fallecido Bill Russell, que es el líder total en rebotes de por vida, con un total de 21,620 rebotes en el partido, de anoche, Jason Dayton, un gran trabajo ofensivo, 35 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, y este jugador, que definitivamente es el alma y corazón, de esta franquicia de Boston Celtics, jugador de 6 pies, 8 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, que fue el pick número 3, en la primera ronda en el año 2017, ya Jason Dayton estaría entrando, en su temporada número 7, y que al día de hoy, ha estado acumulando maravillosos números, estadísticas, hasta el punto, que en los 10 primeros partidos, está promediando, 28,4 puntos por partidos, 8,9 rebotes por partidos, y 3,9 asistencias por partidos, y su porcentaje en tiro de campo, un 53%, subcomedio en sus primeros 10 partidos, para Jason Dayton, está lanzando para un 40%, detrás de la línea de 3 puntos, y está lanzando para un 79%, detrás de la línea de tiro, y de lo modo que gran trabajo, para el equipo de Boston Celtics, que reitero, vence por una diferencia de 16 puntos, anoche, a el equipo de los New York Knicks, 114 puntos por 98 puntos, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co patrocinadores, seguros patria, con patria vas tranquilo, con patria vas seguro, seguros patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías cometa, ponle una cometa, ahí es que prende baterías cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas, bueno entonces, otro partido muy importante, en lo que respecta a la conferencia del este, entonces vamos a hablar un momentico, ahora acerca del equipo de Milwaukee Bucks, el equipo de Milwaukee Bucks, que realmente tiene, y ha tenido sus altas y sus bajas, hasta el punto, de que actualmente ocupa la quinta posición, en la conferencia del este, con seis victorias, contra cuatro derrotas, en su casa, juega muy bien, lo mismo que el equipo de Boston Celtics, la diferencia que Boston Celtics, ha ganado cinco partidos, de manera consecutiva, y el equipo de Milwaukee, tiene cinco victorias, pero contra apenas una derrota, hablar acerca de Giannis Antetokounmpo, bueno Giannis un jugador, que definitivamente deberá de ser, tomado en consideración una vez más, entre los principales candidatos, a jugador más valioso, siempre y cuando no exista, inversión alguna que se entienda, porque en estos primeros diez partidos, Giannis Antetokounmpo, está promediando 29,5 puntos por partidos, 9,6 rebotes por partidos, y 3,6 asistencias por partidos, en lo que respecta a Giannis, en estos diez primeros partidos, su porcentaje en tiro de campo, un alto 58%, pero deja mucho que desear, a la hora del porcentaje en tiro de tres puntos, apenas un 25% es su promedio, lanzando detrás de la línea de tres puntos, y apenas un 64% lanzando desde la línea de tiros. Es obvio también, nosotros tenemos que destacar, de que este es un equipo también ofensivo, pero también suele jugar, en algunas ocasiones, buena defensa, que no es el caso de ellos este año. En lo que respecta a este equipo de Milwaukee Bucks, bueno, ellos están promediando 115,9 puntos por partidos, para ocupar la posición número 7, de 30 franquicias, pero, ahora viene el problema, en torno a lo que sería la defensa, porque en estos primeros diez partidos, este equipo de Milwaukee Bucks, ocupa la posición número 25, de 30 franquicias, en donde los equipos contrarios, les está permitiendo, que anoten 118,3 puntos por partidos, aquí no hay defensa. En torno a la actuación de Giannis Antetokounmpo, bueno, una gran actuación en 34 minutos, logrando anotar 35 puntos, capturando 11 rebotes, incluyendo 3 rebotes ofensivos, y otorgando 2 asistencias. Lo importante para Giannis, que anoche lanzó para un 59% el tiro de campo, de 22 intentos, logrando perforar la canasta, en 13 oportunidades, y este equipo necesita la integración ofensiva, de un Chris Middleton, que anoche apenas anotó 13 puntos, el mismo caso de Demian Lillard, que apenas anoche anotó 12 puntos, y tiró fatal Demian Lillard, sobre todo detrás de la línea de 3 puntos, y eso que fue jugando en su casa, de 9 intentos, solamente Demian Lillard, logró anotar un solo lance de 3 puntos, para apenas un 11%, y a nivel general, Demian Lillard tuvo una noche horrible, ya que de 17 intentos, solamente logró perforar la canasta, en 3 oportunidades. No obstante así, este equipo de Milwaukee, ganó en buena league, 118 puntos por 119 puntos, nada más y nada menos que, al equipo de Chicago Bulls, y claro está, destacar que, el equipo de Milwaukee Bulls, anoche lanzó para un 47%, a nivel colectivo, en tiros de campo en su casa, lanzó para apenas un 32%, en tiros de 3 puntos, y lanzó para apenas un 70%, en lo que respecta a los tiros libres. Ambos últimos renglones, porcentaje en tiros de 3 puntos, porcentaje en tiros libres, este equipo de Milwaukee Bulls, deberá realmente, de tratar de mejorar, porque anoche fallaron, 8 lances libres, y ese es, a mi humilde entender, la parte de las estadísticas, la cual yo primeramente, me gusta consultar, porque realmente, usted no tiene un jugador, o opositor, que le pueda hacer la defensa, cuando usted va a hacer, un lanzamiento de tiros libres, pero reiteramos, en cuanto a este equipo, de Milwaukee Bulls, con Giannis Antetokounmpo, y vamos a ver, como las cosas, van poco a poco, porque recuerden, que estamos apenas, iniciando, la temporada, y que este equipo, de Milwaukee Bulls, es lo mismo, que el equipo, de Boston Celtics, al momento, solamente, han efectuado, 10 partidos, respectivamente. Vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, ponle una Cometa, a Aries que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, y Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto, en manos expertas. Bueno, entonces, el tercer equipo, y el tercer resultado, que quiero dar a conocer, es, la franquicia, de los Toronto Raptors, porque, este es un equipo, de Toronto Raptors, que tiene sus altas, y sus bajas, hasta el momento, han jugado también, 10 partidos, 5 victorias, 5 derrotas, y, el hombre grande, anoche a la ofensiva, Pascal Siakam, 39 puntos, 11 rebotes, y 7 asistencias. Hablar acerca, de, esta franquicia, nada más, y nada menos, que, la franquicia, de Toronto Raptors, actualmente, que podríamos hacer, el siguiente señalamiento. Bueno, vamos a decir, que esta, esta franquicia, que forma parte, de la conferencia, del este, actualmente, ocupa la décima, de 15 franquicias, es decir, que si la temporada, regular, finalizase al día de hoy, ellos harían, lo que se llama, el play team, que son, los equipos, que finalizan, en las posiciones, número 7, 8, 9 y 10. En el caso de Toronto, ellos, anoche, estaban jugando, en su casa, en donde actualmente, tienen 3 victorias, y 2 derrotas, no han sido, el mismo equipo, recuerden que, tampoco, este equipo, tiene, el mismo coach, porque, el coach, actualmente, precisamente, está actualmente, con el equipo, de los New York Knicks, que es, el canadiense, que tiene, y ha tenido, muy buena, reputación, pero, vamos a ver, porque, reiteramos, nosotros, lo que tenemos que, dar a conocer, en cuanto, a este equipo, de Toronto Raptors, son, sus estadísticas, y, tienen, ellos tienen, un nuevo coach, que es, Darko, Janovich, y, claro está, recordamos, el importante, y único campeonato, porque, fue una franquicia, establecida, desde el año, 1995, pero, ya ganaron, un primer campeonato, en el año, 2019, pero, si nosotros, analizamos, el porcentaje, que hay, ahí, que cuando, han tenido, los problemas, directamente, entonces, este equipo, apenas, está promediando, la franquicia, de Toronto Raptors, en sus, primeros, 10 partidos, está promediando, 108,2 puntos, por partidos, para ocupar, la posición, número, 29, de 30 franquicias, y hace falta, ofensiva, consistente, a nivel, de los rebotes, no están tan mal, porque ocupan, la posición, número 11, de 30 franquicias, promediando, al día de hoy, 46,1, rebotes, por partidos, y, tampoco, se encuentran, en una posición, no muy, mala, que digamos, porque, es el quinto, mejor equipo, de 30 franquicias, en lo que respecta, a promedio, de asistencias, 27,3, asistencias, por partidos, su defensa, no es que sea, mala, porque ellos, ocupan, la posición, número 7, de 30 franquicias, en donde, los equipos, los cuales, ellos, se han enfrentado, en estas primeras, 10 ocasiones, 10 primeros partidos, les está promediando, 109,2, pero, recuerden que, este equipo, ocupa la posición, 29, de 30 franquicias, porque apenas, se están promediando, 108,2, de modos, que tienen un déficit, de un menos, 1, vamos a ver, porque, realmente, aquí, este es un jugador, Pascal Siacan, que, realmente, es un jugador, ya, que estaría, en su octavo año, es un jugador, inteligente, 6 pies, 9 pulgadas, de estatura, puede jugar, dos posiciones, la posición, de small forward, y de power forward, con sus 6 pies, 9 pulgadas, de estatura, 230 libras, de peso, y que, independientemente, de que fue, el pick número 27, en la primera ronda, en el año, 2016, este jugador, Pascal Siacan, en lo que respecta, a sus 10 primeros compromisos, de los cuales, ha participado, con la franquicia, de Toronto Raptors, está promediando, 19,5 puntos, por partidos, 7,3 rebotes, por partidos, y 4,8, asistencias, por partidos, el porcentaje, para Pascal Siacan, en estos 10 primeros partidos, está lanzando, para un 47%, en tiros de campo, está lanzando, para apenas, un 25% en tiros de tres puntos, y está lanzando, apenas, para un 71% en tiros libres, ambos, estos dos últimos aspectos, deberá de mejorar, en los próximos, 72 compromisos, que le resta, al equipo de Toronto Raptors, y por ende, a su jugador, principal ofensivo, que se llama, Pascal Siacan, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por luchomar, bar, y lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por auto care, tu auto, en manos expertas, entonces, vamos a hablar acerca, del cuarto partido, porque recuerden, ya he analizado, ante ustedes, las victorias, del equipo de Boston, frente al equipo, de los New York Knicks, 114 puntos, por 98 puntos, también, di a conocer, la importante victoria, del equipo, de los Milwaukee Bucks, que vencieron, al equipo, del Chicago Bulls, 118 puntos, por 109 puntos, y, entonces, también, di a conocer, la importante victoria, del equipo, del Toronto Raptors, venciendo al equipo, de los Washington, los Wizards, 111 puntos, por 107 puntos, los tres partidos, con, los héroes ofensivos, en el caso, de Boston Celtics, Jason Tatum, 35 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, en el caso, de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, con sus 35 puntos, 11 rebotes, y, en el caso, de Toronto Raptors, Pascal Siakam, con, nada más y nada menos, que, con 39 puntos, 11 rebotes, y 7 asistencias, estuvo, a punto de conseguir, un triple doble, pero, entonces, vamos ahora a analizar, lo que sería, el, cuarto partido, de anoche, porque, realmente, este es un compromiso, en donde, retornó, un jugador, de Sacramento Kings, que es, un jugador, muy, pero muy, importante, pero, destacamos, nada más y nada menos, que, el hecho, de que este equipo, de Sacramento Kings, entonces, anoche, venció, nada más y nada menos, que al equipo de los Cleveland, los Cavaliers, pero, recuerden que, una de las cosas, y la importante noticia, que voy a compartir, independientemente, recuerden que, aquí está, el dominicano, Chris Duarte, pero, hasta ahora, Chris Duarte, ha visto, muy, pero muy, poca acción, en lo que respecta, nada más y nada menos, que, a, su, preparación, y a su, participación, en este baloncesto, tan, y tan, exitente, en cuanto al equipo, de Sacramento, ellos, entonces, vencieron, un gran partido, nada más y nada menos, que al equipo, de los Cleveland, a los Cavaliers, 132 puntos, por 120 puntos, y de Aaron Fox, entonces, anoche, retornó, en grande, en la alineación, Sacramento, actualmente, tiene 5 victorias, contra 4 derrotas, ocupan, la posición, número, 6, 6, sexto, en lo que respecta, a la conferencia del oeste, de modo que, Sacramento Kings, 5 victorias, contra 4 derrotas, están promediando, 113,4 puntos, por partidos, para ocupar, la posición, número 13, de 30 franquicias, ocupan, la posición, número 17, de 30 franquicias, promediando, 44,1 rebotes, por partidos, y ocupan, la posición, número 9, de 30 franquicias, promediando, 26,8 asistencias, por partidos, tienen, un ligero problema, en la defensa, en lo que respecta, estos primeros, nueve partidos, ya que los equipos, contrarios, les está promediando, 114,4 puntos, por partidos, para el equipo, de Sacramento, ocupar, nada más, y nada menos, que la posición, número 20, de 30 franquicias, vamos a destacar, que la producción, deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, Seguros Patria, con Patria, vas tranquilo, con Patria, vas seguro, Seguros Patria, por el grupo, Cometa, a nombre de su producto, Baterías, Cometa, ponle una Cometa, a las que prende, Baterías, Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, y Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto, en manos, expertas, bueno, quiero también, darle el crédito, al jugador, Domantas Sabonis, anoche, nada más y nada menos, que fue el héroe del partido, reitero, 23 puntos, 9 rebotes, y 10 asistencias, estuvo casi a punto, de conseguir, un triple doble, en la presente temporada, pero, este jugador, 6 pies, 11 pulgadas, de estatura, jugador, de la mano equivocada, como se llama, es zurdo, entonces, en estos primeros 9 partidos, se está promediando, un doble doble, 18 puntos, y 12,4 rebotes, por partidos, y también, las asistencias, se destaca, con 7,3 asistencias, por partidos, el porcentaje, para este jugador, muy inteligente, y, su papá, Arvira Sabonis, un gran jugador, que, en su época, de dorada, de los años 70, 80, pues, brilló, en ese baloncesto, europeo, estamos hablando, de un do mantas, Sabonis, que está lanzando, para un 59%, en tiros de campo, en la actual temporada, está lanzando, para apenas, un 30%, en tiros de 3 puntos, y también, tiene problemas, esta temporada, y en estos primeros, nueve partidos, en lo que respecta, a porcentaje, en tiros libres, apenas un 59%, actualmente, la NBA, entonces, realmente, hoy, nos presenta, nada más, y nada menos, que partidos, muy importantes, que tienen que ver, con el, in season tournament, entonces, a las 8 de la noche, Indiana Pacers, se van a enfrentar, al equipo, que actualmente, ocupa la primera posición, en lo que respecta, a la conferencia del este, la franquicia, de Philadelphia, los 70's sisters, con un Joel Embiid, que está promediando, 32,4 puntos, por partidos, y 11,7 rebotes, por partidos, y 5,7 asistencias, por partidos, entonces, también, a las 8 de la noche, entonces, aquí vamos a encontrar, al equipo de Atlanta Hawks, que se va a enfrentar, al débil, equipo de los Detroit Pistons, quienes apenas, han conseguido, dos victorias, contra nueve derrotas, aquí, de parte del equipo de Atlanta, está Kate, Trajón, con 24,4 puntos, por partidos, 2,9 rebotes, por partidos, y 10,2 asistencias, por partidos, para ser uno de los líderes, en lo que respecta, a las asistencias, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, básquetbol, correspondiente, al día, martes, 14 del mes de noviembre, del año, 2023, haya sido, de su completo grado, y satisfacción, destacar, que la producción deportiva, básquetbol, llegó a ustedes, gracias a nuestros, copatrocinadores, seguros, Patriar, con Patriar, tranquilo, con Patriar, va seguro, seguros, Patriar, por el grupo Cometa, a nombre de su producto, Baterías Cometa, por una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Baren Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas, nosotros estuvimos transmitiendo, de la red exclusiva, a través, de nuestra plataforma, de YouTube, caribemix.net, y, les acompañamos, durante estos últimos, 30 minutos, servidor Iván Mieses, en mi condición, de productor ejecutivo, y Néstor Tatis, en su condición, de director general, como nuestra costumbre, dámolas gracias a Dios, todo poderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo auditorio, nos vemos mañana, día miércoles, si Dios lo permitió, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes. Ahora despedimos, formalmente, a la producción deportiva, basquetbol, con Iván Mieses, hasta la próxima, amigos deportistas. ¡Gracias!